El turismo en España y en Canarias es un motor económico. En España hay más de 400.000 empresas del sector que aportan más del 10% del PIB. Hay más de 360.000 empleos en nuestras islas que generan el 28% del PIB con una tendencia al alza de un 3%. La comunicación está cambiando. El turismo es transversal y afecta a sectores como el transporte, el alojamiento, la restauración, las agencias de viajes, los renta-car. La relación marca-consumidor ha cambiado radicalmente. Nos encontramos ante un entorno con una elevada hipersegmentación que requiere personalizar la comunicación. La innovación se hace vital para lograr esta nueva comunicación. El sector del turismo, con un 15% de inversión publicitaria, es el segundo sector de mayor importancia en España. El medio digital, cada vez más protagonista, supone más del 33% de la inversión. Ya sabemos dónde invertir. Ahora tenemos que averiguar cómo. Nace Overbooking, punto de encuentro donde debatir las nuevas formas de relación con nuestros mercados potenciales, en los que se definirán las políticas de comunicación turística. Se celebrará en el recinto ferial de Canarias, Infecar, en Gran Canaria, el 18 y 19 de octubre de 2012. Se llevarán a cabo encuentros componentes nacionales, mesas temáticas, talleres, casos de éxito, espacios de encuentro entre profesionales, zona de exposición y la entrega de premios Overbooking.